Amigas y amigos de Racing TV, hoy desde Alajuela seguimos recorriendo Costa Rica con cascos LS2 y su famosa rifa, participe fácil, 15 mil colones de compra y activas la factura en www.prestige.cr y slash participe, hoy les vamos a hablar de todas las marcas participantes, hazlo ya! participa y gana, recibe una acción al comprar 15 mil colones en nuestras marcas patrocinadoras ellas son maleteros Cookies, cascos Nolan, baterías Tinnabon, cascos Takai, baterías Denel, cascos LS2, intercomunicadores Twin y cascos VLD recuerda activar tu factura en www.prestige.cr y así de fácil podrías ganar hay 16 fabulosos premios, te invitamos, hazlo ya! chau 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!